En la que te reconozco valoro y respeto jueves 5 de abril del 2018 tenemos el día de la tierra entonada jo cabán el kin 57 de los 260 kines o días del solkin comandamos para explorar los espacios estamos en una búsqueda personal adentrarnos a lo desconocido vigilar nuestra mente conectándonos con la tierra conectándonos con la naturaleza la tierra cabán es el sello maya número 17 la tierra nos está soñando a la existencia la tierra nos invita a pasar tiempo en la naturaleza conectarnos caminar descalzos en la tierra abrazar un árbol la naturaleza es la más grande maestra y sanadora la tierra nos invita a prestar atención a las señales esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas la tierra nos recuerda mantenernos en el aquí y ahora mantenernos en canal central mantenernos en canal central evitar estar en canal de dramas familiares listas de compras etc pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro preocupación mantenernos en el aquí y ahora prestando atención estando presentes vemos esas señales en sombra podemos sobre identificar las señales a menudo en este camino del desarrollo de la conciencia espiritualidad etc es fácil perderse y sentir que todo es una señal es mi quina antípoda es uno de mis retos la tierra está evolucionando estamos evolucionando con ella cuando sanamos sana la tierra el tono número 5 la barra en numerología maya es el tono entonado es el tono jo en maya con el tono 5 la vibración de reunir los recursos lo que se necesita para alcanzar el propósito en este caso de la onda encantada del caminante del cielo el tono 5 es el liderazgo el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro la mayoría en la tierra se nos ha condicionado un liderazgo por imposición por ego los líderes no son los más conscientes a menudo son los más torcidos nos guía la serpiente chichán el sello maya número 5 la serpiente chichán es muy importante en la cosmovisión maya podemos ver en las zonas arqueológicas dibujos grabados esculturas etc la serpiente pasa toda su vida pegada a la tierra está relacionado con lo terrenal con lo material nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia en el plano espiritual sabemos cuál es el camino encarnamos en un cuerpo físico para demostrar una cosa es conocer el camino y otra caminarlo la serpiente nos invita a prestar atención a nuestro cuerpo conócete por tus enfermedades dime que te duele y te diré quién eres el cuerpo habla emocionalmente cuando reprimimos emociones usualmente se somatizan en enfermedad elevar nuestra serpiente interna nuestra kundalini meditar pasar un tiempo en silencio simplemente a solas la mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia y a menudo tenemos una infinidad de pensamientos que parece no terminar sin embargo mantenernos y escuchar como si escucháramos a dos personas que están hablando discutiendo desafortunadamente nos identificamos más con lo negativo practicar arte nos ayuda mantenernos en el aquí y ahora la serpiente también nos recuerda que lo material las posesiones el dinero no son malas nos enseñan que en el sendero espiritual uno renuncia a todo y no es así simplemente no nos poseen las cosas poseemos las cosas desafortunadamente como seres humanos las cosas nos poseen entre más posees más poseído más poseída te vuelves la mayoría sentimos que el éxito es la acumulación de bienes de todo lo que ha acumulado y eso no es realmente estar en paz en armonía ser realmente lo que amas porque lo más valioso que tenemos es el tiempo más valioso que el dinero el dinero lo recuperas el tiempo no prestar atención a lo sexual a la energía sexual en sombra uno se puede perder fácilmente confundir amor con sexo ¿verdad? nos ponen el sexo de cierta manera y todo es como sexual ¿verdad? y estamos la mayoría con un concepto equivocado y la mayoría confunden sexo con amor y no es así la meditación nos ayuda amar nuestro cuerpo es el templo del alma la mayoría criticamos nuestro cuerpo porque nos enseñan que un cuerpo supuestamente bello se tiene que ver de cierta manera y si no se ve así entonces nos sentimos mal elevar nuestra serpiente interna continuando en la onda encantada de el caminante del cielo la onda encantada de Ben estamos en el peldaño número 5 el caminante del cielo nos invita a explorar los espacios adentrarnos a lo desconocido estamos en un viaje interno en una búsqueda realmente encontrar las respuestas reconocer los miedos enfrentarlos liberar creencias estos 13 días es lo que más nos frena no vemos las cosas como son las vemos como somos dependiendo nuestras creencias a menudo las personas con este sello de caminante son personas muy inquietas curiosas pero en sombra uno puede empezar diferentes proyectos y no terminarlos nos puede costar liberar creencias verdad y a menudo en sombra también nos tratamos de recluir muchísimo cuando hemos sido tocados por la luz a veces estar en un mundo de tanta densidad es algo complicado verdad personalmente cuando la gente realmente no vibra similar o realmente uno se siente como solo en caso a menudo uno busca realmente cooperar en armonía con los demás y todo pero a menudo es imposible porque cada quien tiene sus creencias verdad la mayoría de la gente está muy insensible todavía yo me he dado cuenta con esto de los gatitos verdad la gente es curiosa para verlos pero realmente no les interesa ciertas personas lo han criticado verdad les molesta desde el olor por cosas así es importante como tienes personas que los aman y otras personas que se preocupan más en lo material y cualquier cosa por muy interesante verdad y y bueno lo que trato de hacer es ayudar realmente porque nacieron aquí en la comunidad y desafortunadamente la mayoría de las personas no tienen la sensibilidad para hacer algo cada quien como ah bueno y se va es por eso que los acogí y ahora sí fue una sorpresa para mí desafortunadamente que en estas pascuas verdad vinieron unas visitas y bueno se sacaron del cuarto y todo pero una persona que es sumamente especial alérgica que los perros que no se acerquen que estornudo que esto y todo pero a tal grado que siento que mentalmente lo está trayendo y es muy interesante porque se quedó en ese cuarto donde los tenía y luego los pasé al baño y luego porque no hay nadie están en una cajita y bueno ayer o antier hice un video donde para tomarles más ya habían hecho del baño ya todos los limpí todos los puse arriba de la cama y al ponernos arriba de la cama les pude tomar mejor el video para mostrarlo y es bien interesante porque cuando lo hice yo pensé lo voy a subir a YouTube y esta persona que luego viene y se queda aquí es muy especial y hay otra persona también que dije a ver si no dice nada pero dije quien se va a fijar tanto en el detalle pues pasó subí el video y hablaron y se quejaron que como podía yo andar subiendo los gatos a ese cuarto que cuando van este que las alergias si ven en vez y esa misma persona quería verlos pero cuando ella quería y como sé que es muy especial dije no como a veces huelen a pipí va a comenzar con todos va y le dice a todos ay huele horrible es muy escandaloso es una mujer con 43 44 años y y bueno no se los enseñe porque bueno y ahora ya está causando todo esto y bueno porque es muy interesante no entonces voy a tener más cuidado donde les tomo video mucha gente que hermosos gracias por que ayudas y otros otra persona le dije porque estaba como como diciéndome cosas y en verdad he gastado dinero que apenas o sea genero para llevarme y pues una cantidad que yo considero considero razonable o sea pero no no me cuesta nada más y se lo compartí les dije oigan es que yo los estoy cuidando y todo esto y hasta estoy poniendo dinero y saben lo que me contestó y es una persona que wow un familiar muy cercano y me dice pues porque quieres gastas el dinero así esa fue su respuesta pero bueno wow tantas enseñanzas verdad y tanta gente tan amable que te porque nadie se ofreció a dar un peso para ayudar a la leche yo soy nadie y bueno yo pago aquí un alquiler es módico pero trato de ayudar y eso es lo que pasa pero bueno seguimos en contacto si te interesa una lectura de tu carta natal maya conocer tu propósito dones desafíos visita factormaya.com archivo pdf y video luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queixa ayun guna ku eva maya en marro